Y reunión hoy a tres bandas entre gobierno central, sindicatos y patronal para negociar una subida del salario mínimo interprofesional. Ahora mismo, recordemos, está en los 1.080 euros al mes. Las posturas de los empresarios y de los representantes de los trabajadores están alejadas. Saludamos ya a quien plató a Héctor Fajardo, que es el secretario de organización de UGT en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras en las Islas. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, señor González, empiezo con usted. ¿Cuánto tiene que subir el salario mínimo? A nuestro entender, la propuesta que nos ha trasladado la patronal, que es de un 3% para el 2024 y otro 3% para el 2025, está muy por debajo de lo que nosotros entendemos. ¿Cuánto debería subir? Como mínimo, hemos conocido el dato de IPC del mes adelantado, del mes de noviembre, en un 3,2%, pero sabemos que la media, que es lo que van a subir las pensiones, la media del año, estaría en un 3,8%. Para nosotros, esa sería, digamos, la posición mínima en la que debería subir el salario mínimo interprofesional, pero también, y eso es una cuestión que hoy lo vamos a poner sobre la mesa, el 60% del salario medio, tal y cual consta en la Carta Social Europea, el 60% sería una referencia. Nosotros entendemos que en el entorno de los 1.200 euros debería de situarse el salario mínimo interprofesional para este año, para el año próximo 2024. En el caso de UGD, entiendo también que les parece insuficiente esa propuesta del 3% para el próximo y 3% para el siguiente que hacen los empresarios. Sí, a nosotros nos parece insuficiente ese planteamiento que hace la patronal. Es cierto, y nosotros coincidimos con Comisiones Obreras, que nosotros lo situamos en torno a los 1.200 euros, que llega a los 1.200 euros este año, no hasta la legislatura, sino este año. El próximo año me refiero, para nosotros entendemos que si los salarios de los convenios colectivos, de las tablas salariales de los convenios colectivos, se ha ido incrementando, en algunos casos, por encima de la tasa del IPC, también tiene que subir, teniendo en cuenta que la guía que nosotros seguimos, como bien decía Chencho, es el 60% del salario medio de España, también tiene que incrementarse en esos valores también el salario mínimo interprofesional. Eso sí, nosotros nos congratulamos y nos alegramos de que la patronal, por lo menos, haya hecho un planteamiento de subida del salario mínimo, porque esto es una novedad. La patronal, históricamente, cuando se planteaba una subida del salario mínimo, siempre nos ponía en el peor de los escenarios, casi un escenario apocalíptico, y el hecho de que se haya sentado y haya planteado una subida del salario mínimo, conforme, al menos, a esa, casi similar a esa tasa del IPC, nos parece una buena noticia y, por lo menos, un buen punto de partida para empezar a negociar y recuperar de nuevo ese diálogo social en esta materia, que estaba totalmente roto en el pasado. Los empresarios dicen que esta propuesta que hacen del 3% para el próximo año, del 3% para 2025, es exactamente la misma que lo que se recoge en el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que se firmó en el mes de mayo. Les pregunto, ¿por qué aceptaron los sindicatos, entonces, ese acuerdo colectivo del 3% en mayo y ahora se pide más? A ver, el ANC estatal, que es el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, se da a tres años, es decir, afectaba al actual 20-23 con un incremento del 4% y para los dos siguientes años está previsto el 3% en cada uno de los años. Pero eso estamos hablando a la hora de fijar una guía, porque esa es la parte importante, porque para ellos no es vinculante el ANC como norma, pero sí una guía que a los negociadores de los diferentes convenios colectivos no sirviese para que el tema retributivo al menos tenga una referencia. Pero volvemos a insistir en una cuestión. De hecho, la media de los convenios colectivos, no aquí en Canarias, pero sí a nivel estatal, está sobre el 4%, 4,4,1%. Aquí estamos casi un punto por debajo. Pero estamos hablando de eso, ahora estamos hablando de salario mínimo interprofesional. Y como bien decía el compañero, tenemos que fijarnos en una cuestión importantísima. Serán aproximadamente casi unos 3 millones de trabajadores y trabajadoras, de los cuales unos 200, 210 mil están ubicados aquí en Canarias, que además están en la parte baja de esos convenios colectivos, cuando los tienen como referencia. Si no, sería el salario mínimo interprofesional la referencia. Y esos son temas importantes. Estamos hablando fuera de los convenios colectivos, en donde los salarios actualmente, y gracias a ese SMI que se ha ido pactando en estos últimos años, están en 1.080 euros. Nosotros entendemos que efectivamente con una inflación que, aunque se haya moderado últimamente, pero sigue siendo alta, lo mínimo que podemos nosotros entender es que ese salario mínimo interprofesional se sitúe en ese entorno de los 1.200 euros, al menos, en este año, o sea, en el año que viene, en el 2004. Y aparte, Gencho, porque es que no es lo mismo. El salario mínimo es una cosa que establece unas reglas mínimas, o por lo menos lo mínimo que necesita una persona para vivir con cierta dignidad, y no alcanza para eso. Y luego los salarios, la guía de la ANC para la negociación de los convenios colectivos, que es otra parte, es totalmente diferente. Hay dos herramientas de reparto de la riqueza en este país, en este sistema, y es a través del salario mínimo y a través de las tablas salariales de los convenios colectivos. Y para nosotros el salario mínimo tiene que superar el IPC, porque entendemos que la parte más vulnerable de esos trabajadores, que son los que cobran el salario mínimo interprofesional, tienen que recuperar la capacidad adquisitiva que se les ha menguado con el incremento del IPC, como bien decía el compañero de Comisiones Obreras, lo que han perdido con el aumento del IPC durante este trayecto histórico, y teniendo en cuenta que el salario mínimo, no olvidemos que hace unos años estaban unos 600 euros, hace unos años, no es una cuestión. Ahora, que se haya incrementado evolutivamente, rápidamente, en los últimos años, no quiero decir que han pasado por un periodo de gran carencia. Y le quiero preguntar a los dos, de manera muy breve, porque nos quedamos sin tiempo, ¿cómo están viendo este choque que hemos visto entre la ministra Yolanda Díaz y también la ministra Nadia Calviño a cuenta de esa reforma del subsidio por desempleo? Calviño aboga por reducirlo progresivamente para incentivar, dice ella, la búsqueda de empleo. Yolanda Díaz apuesta por ampliarlo a más beneficiarios. ¿Cómo lo ven? Hay un discurso que mantiene la parte patronal y conservadora de lo que es la sociedad, que le compra la ministra de Economía a esa parte, de eso de que con los subsidios se incentiva el desempleo, eso es una falacia, eso no ocurre. Nadie quiere vivir con 400 euros. Bueno, y además en España los subsidios son muy bajos, bien lo decían los secretarios generales de Comisión Obrera y UGT, son muy bajos y yo espero que Yolanda Díaz cumpla la promesa de que no va en esta legislatura, se va a aumentar la legislatura del aumento de los salarios y que en ningún caso se van a reducir los subsidios. Entonces, de hecho, esperemos que se aumente, que se incremente. Totalmente de acuerdo, 480 euros al mes no es una situación que a ningún trabajador, porque entendámonos que el subsidio por desempleo es una vez que agotas la prestación por desempleo, no es una situación, 480 euros al mes no es una situación para tú quedarte quieto y no tener una actitud activa para buscar trabajo. Entonces, nosotros entendemos que ahí la ministra de Trabajo tiene totalmente la razón, porque esto de ir disminuyendo en base lo vas agotando, porque eso te incentiva a buscar trabajo, es que ya desde que lo cobras el precio, y aparte de eso, hay otro elemento, pero eso es importante. Ahora mismo tú tienes que acabar prestaciones, que esperar un mes sin cobrar nada para volver a cobrar el subsidio. Y también esa parte nosotros entendemos, tal y cual dice la ministra, ese mes de espera es algo inasumible para muchísimas familias, y parece una penalización más. Entonces, nosotros entendemos que la reforma que se va a hacer en materia de protección por desempleo es bastante adecuada. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pase hoy en esa reunión a tres bandas, gobierno, patronal y sindicato, para la subida del salario mínimo, y también del desenlace de esa pugna entre la ministra de Economía y la ministra de Trabajo a cuenta de la reforma de ese subsidio por desempleo. Héctor Fajardo, Inocencio González, en representación de los sindicatos mayoritarios en las islas. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias a ustedes.